El Papa recibió en el Palacio Apostólico a Denis Shmiel, es el primer ministro de Ucrania. Fue una visita solemne en la que Francisco no bromeó como de costumbre, a pesar de su cercanía al pueblo ucraniano. Denis Shmiel regaló al Papa la reproducción de una jarra de cerámica que sobrevivió a los bombardeos en Kiev, también grano de Ucrania, y un libro con fotografías del impacto de la guerra. Francisco permaneció muy serio ante las imágenes. El Papa regaló al primer ministro esta escultura de bronce sobre la paz, también el mensaje de la paz de este año, un documento sobre la fraternidad humana, y el libro, una encíclica sobre la paz en Ucrania. Tras despedirse del Papa, el primer ministro se reunió también con el secretario de Estado Pietro Parolin. Hablaron de la guerra, la ayuda humanitaria y los esfuerzos por restablecer la paz y proteger la actividad de la Iglesia en el país.